De la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, Tú lo sabes. Él me dijo, Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, Conjura al espíritu, conjura, Hijo de Adán, y di al espíritu. Así lo dice el Señor. De los cuatro vientos, ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice, Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, Así dice el Señor, Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres, calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor.